ledjoy acaba de lanzar su nuevo control m1c un accesorio elegante y compatible con varios dispositivos y vamos a analizarlo en este vídeo la presentación es sencilla recordando que es compatible con móvil iphone y también android con conector tipo c empezamos abriendo la caja y encontramos una guía rápida dos almohadillas de goma manual de usuario certificación y el control al tenerlo en mano destaca porque es cómodo aunque se siente claramente la sensación de plástico parte trasera con zona anti deslizante para un mejor agarre y no rebale al jugar en la zona izquierda tenemos joystick direccional botón grabación botón menú con iluminación led al conectar el móvil zona derecha botones igual a la ps de cristal joystick botón de opciones botón inicio en la parte inferior tenemos puerto usb se sólo descarga en la parte superior botones r1 r2 l1 y l2 la zona que colocamos el móvil tiene un acabado de silicona para evitar deslizamientos también encontramos el puerto usb se para conectar el móvil en la zona trasera tenemos una magnética de conducción térmica por si tienes un ventilador para conectar y tu móvil no caliente esto sería genial empezar vamos a colocar el adaptador si es necesario en mi caso estoy usando el iphone 15 pro max el móvil lo enganchamos en la parte izquierda primero y luego enganchamos por el puerto usb c y el día te empieza a parpadear listo para empezar a usarlo con nuestro juego favorito la sensación en la mano es buena el peso del control es liviano y depende también del peso del móvil en mi caso como te dije antes estoy usando el iphone 15 pro max es pesado un poco pero se siente bien los gatillos son analógicos y el efecto hall y da buena sensación al disparar los botones son mecánicos como nave respuesta y la latencia es mínima al ser usb tipo c ahora vamos a probar el sonido de los botones del control recuerde que puede descargar la aplicación uvelit oficial de ledjoy para probar cada uno de los botones del control un punto importante para tus partidas es el botón para hacer capturas y para hacerlo debes presionar dos veces y si lo mantienes presionados unos segundos podrán grabar la pantalla por otro lado tiene la opción de cargar el dispositivo mientras juegas pero puede sufrir algún calentamiento el móvil en lo personal es un control que vale la pena y lo probé jugando por ejemplo de habló inmortal y recién y volvía y la jugabilidad es buena en resumen te puedo decir que destaca por tener conexión usb c y baja latencia soporte para juegos en la nube latencia ultra baja soporte magnético para enfriar el móvil este control lo puedes encontrar en aliexpress o en amazon y los precios más o menos rondan los 80 euros y el enlace lo dejaré en la descripción del vídeo por si te interesa cada uno con un cupón de descuento en amazon y en la web oficial así que hasta aquí fue el vídeo espero que te guste y puedas dejar un like así que nada un saludo chao